bienvenidos camaradas el día de hoy les tengo una guía rápida para mostrarles todas las ubicaciones del corta cadenas en el golpe de calle perico comencemos tomen en cuenta que los siguientes 16 posibles lugares de aparición en cada golpe sólo habrá cuatro de estos es decir en los 16 lugares al azar sólo cuatro tendrán el corta cadenas y ah 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 y ah 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.